Chino Dime Ven a recogerme, si puedes, aquí al parking de las caravanas El parque, el parque, el hillford se llama, esto Estoy aquí en el centro, en el centro del mapa, chaval El coche lo tengo, se conoce que lo tengo en el parking Venga, aquí voy Venga, chalote, te espero aquí Aquí está el chino Hombre, chino Vamos pa' esto Otra vez arriba, como siempre Chaval, esto es un leñá, eh Está el coche abierto primero, ábreme el coche Ahora sí, chaval, es que me tenéis la costumbre de cerrarme el coche cuando me posto Ahora es que la costumbre Sabes que me he tirado, me he tirado todo el día en el hospital, ¿no? ¿Eh? Me he tirado todo el día en el hospital con la tontería de la mea de la radioactiva Chaval, es que mi pie no mea, es que... Tu pie está más reactivo que Chernobyl, chaval Tienes que tener mucho cuidado aquí en la mea que te lo cargas He hecho una mea, pasa que tú, como eres chino, eres inmune a toda la maldad que hay en el mundo Pero yo que soy una persona sana En cualquier contacto con un germen Enseguida me pongo enfermo Bueno, o mi coche parece que ya no está aquí Es muy bajo No, no sube Estás quedado atrancado, chaval Os compráis los coches estos tan bajos de maricones Hombre, claro, ahora la culpa va a ser del pobre de Torreste Mira, se te ha caído hasta la rueda El Bugatti este de los chinos ¿Estás escuchando? Eh, sí De arriba, ¿vale? Ok, chaval De arriba, no puedo subir con este coche Hace un segundo Jamás una cosa Hombre, sí, yayo, coño ¿Qué pasa? Chaval ¿Te acuerdas cuando hicimos la mil en Tarragona? Oye, qué tiempo aquello Y cuando tiramos al comandante al base Ayer estuve diciéndole a los chavales Se reían de que hicimos la mil en Tarragona, ¿sabes? Sí, sí, sí Y te lo puse Como si en Tarragona no se hiciera la mili Os apuntáis Os apuntáis a tirar los dos arriba del todo Eh, no Bueno, yo me he visto unas cosas Yo prefiero que se tire primero el chino Y si el rebote no se hace nada Igual pruebo yo No veas, macho No veas, macho Que pasó el cambio Ha pegado esto Estaba más perdido Que un chino sin GPS Yo voy sin GPS Me oriento muy bien Yo, yo, eh Ya lo sé Pero es que a ver Llevo dos o tres días desconectado Esto ha cambiado A ver, nuestros ajustes Sí, sí Estamos aquí en la primera planta Aquí Cuando entras Que estás al lado del concesionario Estoy muriéndome de la silla, chaval Espera No, no hay poli Cerca Mira El chino, ole Tus cojones, chino Hola, ahí el chino Sí, señor Me ha salvado Me ha salvado la vida Por eso hoy te voy a respetar, chaval Ahí está Vale, no era como comer y beber Todo de Te devuelves, eh Que está La dura Sí, sí Te voy a devolver, sí Ya Ya te lo estoy cogiendo Ya te lo estoy comprando Ya te lo estoy devolviendo Ya te lo estoy devolviendo Ya me lo he comido, chaval Abre el inventario A ver Abre el inventario Algo así Coño, no, me queda una, chaval Pues ya está Claro Luego te la doy ¿A qué haré ya? Toma Toma, toma Te la doy Ahí la llevas Mira, tienes que subir de lado Para poder subir ¿Estás de cuenta? Bueno, el coche mío se conoce Que me lo han incautado Ya estoy, ya estoy Ah, estamos aquí, vete Estamos esperándote Chaval He tenido que poner un soporte Que empiece a ayudar El chaval Que el tío ese tenía que visitar El TS ¿Qué pasa, chacanote? Venga, baja Marica Hombre, ya ¿Qué pasa, coño? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? A ver, cuidao que no la lía Ahí va Lo voy a actuar del pico Uy, casi, chaval Eso es porque se habrá fumado Alguna sustancia estupefaciente Para, 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 para ¡Aaah! ¡Apúrate de dieta! ¡Apúrate de dieta! ¡Vaya balada a tu coche! ¿Qué coño vas a matar Si te falta una rueda Inadaptado Anormal Hala, mira Yo reviento con una rueda Con una bala ¡Hostia! Ya estaba roto, es normal ¡Fontamaaa! ¿Qué? ¿Aún sí que vas a droguita, no? ¿Eh? ¿Te lo haces ahí en sangre? No me jodas ¿No ves cómo lleva los ojos? Lleva los ojos Que da Da miedo de arrimarse ¿De dónde saltábamos? A ver, a ver A este A este le gusta mucho Que le Que caiga lluvia dorada Jeje Pues yo voy a echarme un poco para atrás ¡Fontama! Que no sabes conducir, macho ¡Cuántas cosas has chocado! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Anda! ¡Pon listo! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora otra vez! ¡Ahora otra vez, chacalote! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, pero eso no quita que no sepa ¡Astosí, manco! ¡Tanto coche, pa' luego! Jeje Te ha dejado Hecho bicarbonato, chaval ¿Qué me estás costando esto que es? ¡Una moza! ¡Cuánto hay menos que me echa monja! ¡No zombi! ¡Ay, zombie! ¡Hombre! ¡Ay, chac! ¡Muy mal, eh! ¡Muy mal! 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 Mira, toma La curva igual, ¿no? ¡Muy mal! ¡Madre! ¡Toma ya! ¡Esto! ¡Toma! ¡Esto ha sido un cuerpo y heredal de la policía! ¡Toma ya! ¡Ahí va! Mira, se te ha muerto alguien en el suelo ¡Ah, no, coño! ¿Qué es la ropa? Ahora parece un tío Vale, no me deja cogerlo ¡Viste a este, nena, que le quitas todo el encanto! ¡Vaya, me ves como un señor! Este tío, este tío, ahora mismo llora Ahora mismo parece Justin vive ¡Espérate, hija! ¡Cállate! 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 ¡No, ese es el bikini! Ese raro, que te sale cuando te quita la ropa ¿Y por qué no te lo pones? Que estás de mejor vez ¡Ya, ya, méteme mano! ¡Vamos a ver! ¡Qué parece! Ahora parece el puto Justin vive ¡Jeje! ¡What do you be? ¡Oh, oh, oh! Yo la verdad que con lo que me gusta es con la fardita Ahora te veo así y no te tocaba ni con un palo ¡Anda, mira! ¡Esto que hay! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer golosinas! ¡Jaja! ¡Ole, ole! ¡Y a la calle aquí, ya, yo! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Hemos de aquí! ¡Debajo, pedazo! ¡Que la has vendado, tío! ¡Hijo de puta! ¡Jaja! 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 ¡Eh! ¡Atrá! 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 ¡Que me lo cojo algo y te huele a tiro! ¡Tienes que coge la cola de niña! ¡Qué niño la ha vendado, tío! ¡Jaja! ¡Coge la mesa! ¡Coge la mesa, hija, primero! ¡Cantoso todo esto, eh! ¡Esto! ¡Aquí no haya visto nada! ¡Ya está dramático! ¡Ya está, madre mía! ¡Cómo la lías ahí, Petit! ¡Petit! ¡Ahora sí! ¡Ahora mejor! ¡Así estaba corriendo, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que llama mi atención, chavala! ¡Qué te iba a decir, hija de... Me da cuenta de que tú te has fijado en mí Y quiero que sepas que... Yo también me he fijado en ti, ¿sabes? ¡Más molado tu barriguilla! ¿A que sí? Esto es una dominada, chavala Esto es fruto del trabajo De toda una vida En el servicio de la ley ¡Ya! ¡Vamos, somos compañeros de mafia! ¡Tienes más detrás que yo! ¡Hombre! ¡Uno de los dos tendrá que tener algo de atributo! ¡Ja, ja, ja! Pero que no pasa nada, chavala A mí no me gustas por las tetas Es más, si tienes pocas Me sirve hasta de tabla de planchas Que la economía está muy mala ¡No me jodas! Lo que haga falta, chavala Si después... Si después te bajas al yogur Lo que haga falta Te voy a tratar como una princesa ¡Ya yo! ¡Coño! ¡Espabilate! ¡Escar! ¡Espabila, coño! Que te quedas durmiendo Es cualquier lado ¡Un, un yonki! ¡Un yonki infectado! Este Seguramente le habrá meado un chino encima Y por eso Se conoce Que se te queda esa cara ¡Dime, hija! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¡No habla! ¡Está silenciado, guardo! ¡Chacho, guardate eso, chavala! Que aquí va a tener un problema ¡Mira otro! ¡Venga, todo el mundo va a sacar la pistolita! ¡Ole! Parece esto Una reunión de maricones Todo el mundo con la pistolita afuera ¿Sabes qué? Tengo noticias frescas ¡Han puesto presión de cabeza! Te vamos a... No, la camorra Por juntarme con vosotros Chino, chavalote ¿Te has puesto las gafas largas? ¿De lejos? Sí Lo que tienes que hacer es ir a que te operen los ojos Que te lo abran un poco Que ese es el problema de tu falta de visión, chaval Que le quiten la pestaña, tío Que eso... Sobra pestaña, tío Yo mis coches los dejé aquí y no está Supongo que me lo habrán robado Hacen lo que le da la gana No, no No lo puedo... No lo digas aquí No lo digas aquí No lo digas aquí ¿Y qué? Yo no sé cómo lo harás Pero que si me lo haces Puedo dar un veredicto ¿Sabes, chaval? Tú no, este no Este tiene el yogur cuajado abajo Ven aquí, si te gusta el yogur How do you do? Toma que si quieres yogur ¿Qué te iba a decir, chaval? Que yo no sé si lo chuparás bien o mal Pero que si lo haces Si lo hicieras Podría dar una puntuación, ¿no? Del 0 al 10 Así que si quieres Yo encantado Ey, yo un 10 Un 10, entonces... Entonces nada ¿Sabes quién vamos a inventar Nuevo deporte? ¿Vale? El teto, chaval Tú te agachas Y yo te la meto ¡Ole! Ah, vale, vale ¿En TV o sin TV? Sí, sí Mejor sí Ah, vale, vale Pues entonces vale No me digas No, que va Estoy entiendo De los datos de móvil Tiene que ver con este sitio Pero más pa' arriba Vale, vale, vale Sí, ya lo pillo Sí, el deporte nacional Lanzamiento de coches Yo ya pillo Jugamos a los bolos Nos ponemos ahí en fila Ya veré ¿Alguien que sabe cocinar? Mantana, ¿no? Hombre, hombre Te cago en la puta Que me... Desapare con tres... Dos, tres días Y la liéis para la bachos Sin mí Vamos a hacer droga Se me han hecho como 20 ya Se me han hecho como 20 Vamos a hacer droga ¿Tú qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué mierda? ¿Tú me quieres que se haga droga Si te la exterminas todas? Por mucha que... Por mucha que haya insuficiente Para ti, chaval Hala, se ha escapado A ver, yo, en parte Tampoco necesito hacerla Porque me la proporciona este hombre El chac... Deja... Deja tranquilo Deja tranquilo al pobre chacalote Hombre, a ver Es un buen ciudadano Yo no digo nada, joder Es un buen ciudadano O sea, eh, eh, eh Puta, viejo de puta Que no me sale mi descuido, maricón Cuando partís la boca En el Kiros de Gil No te quejabas tanto Es una pública, hombre Y bueno, ojo Que me mataste una vez Y porque estabas campeando En una torre, cabrón Pero bueno Maté a cuatro de los tuyos Para subir a esa puta torre Y luego maté a todos Los que habíais en el edificio Y habíais seis En el edificio Que yo no estaba en el edificio Con respeto Macu y no sé quién más Estaba por allí Esos no saben jugar Madre mía Te reviento el coche ¿A cuál jugué? Estaba solo Como los locos, tío ¿Qué ha dicho? ¿El tazizo? ¿Cuál dice? ¿El cual? ¿Quién? ¿Qué ha dicho? ¡Ve a la poli! Me meten menús fregao Buenas tardes, agente Es que yo he sido testigo De la amenaza Bueno, pero váyanse para allá ¿Pero qué? Pero vas a tomarme declaraciones Un poco, ¿no? Es lo que normalmente se hace ¿Qué estás pasando con la policía? Mete un negro en la policía Y se piensa que es el puto amo ¿Es posible esto? He dicho que Michael Knight es un hombre que no existe en un mundo lleno de peligro Pero es que no está haciendo bien su trabajo Tendría que prestar declaración Vale, pero si yo tengo declaración cuando lo veo necesario No cuando estemos la vista ¿De acuerdo? Pero tranquilo O sea, caballero Se lo voy a decir de esta manera Creo que estábamos haciendo declaración hasta que usted llega Por ahí atrás Diciendo aquí que es el testigo Y le he pedido amablemente que se venga a la acera Bueno, bueno Si yo eso lo entiendo Y en la acera estoy ¿Estamos en la acera? No estamos en ningún otro lado Estamos en la acera Caballero, si le he dicho que se vaya a venir a la acera Ahora en la acera A ver si lo aclaramos Ya, pero yo lo estoy diciendo En la acera de allí No podemos estar mareando la gamba Chavalote, me dices aquí, allí, aquí, allí Al final, pues yo me hago un lío Bueno, ahí le espero para que venga a tomar mi declaración de lo hecho La verdad es que esta gente el taxista tiene fuego Ah, te llevo el lado Ahí me amenazas Que tiene pistola, ni siquiera tiene pistola Esto a la gente Piensa a la gente que Podréis faltando al respeto Y amenazando a la gente De esta manera A drogo Yo voy a sacar una pistola chaval Si es que los tiene todos en negro y taxista No ha podido tratarle peor la vida chaval Voy a comprobar a ver si usted debe dar bien la pistola y si tiene licencia Que va a tener, si se no tiene ni papeles chaval Seguramente viene una partera y lo primero que han hecho ha sido darle un coche para que trabaje Y yo aquí vengo un ciudadano honrado que ha servido a la patria durante muchísimos años Y he venido sin un duro, no tengo ni coche ni tengo nada Y a esta gente le dan todos los privilegios Tranquilo que yo viene igual eh Viene de militar y ahí... Esta gente se baja de ahí de una barca o de una colcholeta hinchable Y enseguida, toma, a trabajo, casa, toma, a refugiar ¿Qué agente que quiere? No, simplemente no se preocupe Quiero ir a controlar chaval, aquí nosotros somos gente de bien Es más, yo he sido un policía condecorado Ponte que me ha amenazado que me iba a sacar un arma Eso es cierto, la palabra clave ha sido, te voy a sacar una pipa ¿Qué va a hacer ahí la persona entera? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto amenaza, 200 para cada uno y para casa Pero... vamos a ver Pero... Esto no es forma, esto no es forma de impartir la justicia con el pinto pinto gorgorito Aquí no nos aclaramos la mitad para cada uno, chaval Una vez uno me vino a romper el coche con un bate Y hice una locura Y prende y prende y fui castigado por ello Así que... Usted puede ser castigado, pero si este hombre no ha hecho nada Ya, disparo, disparo Con disparo Eh, había un disparo ¿No es un disparo? Pero me voy a decir que es un concesionario ¿Qué ocurre? ¡Eca! ¡Ale! ¡Apagá! ¡Jajajaja! a patrullando la ciudad y a patrullando la ciudad toda la noche con su coche a patrulla la ciudad a patrullado a patrullado a patrullado a patrullado chaval ya 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 he hecho antes yo la gracia del negro y casi me castigo este hombre aparte de aparte de ser negro que es una cosa que es muy mal la dieta conmigo que te van a disparar si estás podrido chaval si se te cae la piel a trozos es normal que estés enfermo y que estés hecho polvo pero tengo la vida en amarilla eso yo no te lo puedo mirar lo vuelvo a repetir a ver a ver a ver a gente a gente a gente a gente a ver el erubi es como el freiland que se dispara en el pie aparte erubi una cosita te voy a decir tu de civil solo puestas si pides permiso ya que perteneces al departamento de policia mamon al departamento al departamento el departamento de policia mamon este por la policia está un poco corrompida por lo que estoy viendo jajaja y lo digo muy serio quien ha metido un tiro osea prefiero saber quien ha sido y darle un pequeño viso venga osea pero como me hagais cachero a todos me voy a reir es ha sido el de ha sido el del taxi Parker se que tienes tu una precisamente el del taxi es que Parker que Parker y es que Jessy te confundo por la maldita morna a mi no me confundas a mi no me insultes eh jajajaja te llamas un cita de mal calvo cancerígeno te llamas calvo cancerígeno que fuerte me acabo de llamar calvo mister proper a mi no me insultes jajajaja mister proper esto es es un claro abuso de dime de seguridad y de autoridad insuficiente a mi no tengo los huevos que llevo dos días que no va a estar eh me acabo de venir a la mente si estaba de vacaciones si estaba de vacaciones de la casa humana si llevo tres días que nos doy vete a la PDA y dime si Fufu que esta buscado vale pero no la apuntes yo me pregunto que haces con la que haces con la pistolita chaval llevo tres días sin entrar llevo tres días tío vete a traer los huevos tío casi ya han matado a que te buscamos a ti a otro o sea pero no me acuerdo quién era el otro era de cuándo cuándo fue día hora fecha lugar exacto coche vehículo ahora te digo que te guardaron en la PDA te guardaron en la PDA lo que digo conducción temeraria de acceso de hostilidad e insultaron a gente de la torrela era lo que quería saber eso es muy de publicidad eso es muy de publicidad no 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 te lo pido mal de mente le vas a hacer la madera un momento un momento un momento espera cuándo fue eso a la alarma ahora le preguntamos al que te puso a la alarma coño macho vengo de la devuélvete el día y me pasa estas cosas ya macho pero es que yo no voy buscando tres días o cuatro y si dije dije me voy de vacaciones unos días que me voy a mudarme y aparezco mi ya me hicisteis estas gilimamadas hijos mío me cago en diez a ver yayo a ver yayo a ver yayo estoy jugando el internet del móvil estoy jugando el internet del móvil para poder jugar aquí ahora tú estás jugando el internet del móvil no le ha gastado su tiempo el internet del móvil pobre yayo sí madre mía pero yayo por favor hazme fácil esto levanta las manos vamos a la comisaría y digo que estás entregado voluntariamente pero vamos a ver que mierda de policía estás tú hecho estos mis tiempos se le pegaba una galleta se le pegaba una galleta eh 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 a ver a ver la gente me va a levantar las manos muy despacito esto esto es un abuso de autoridad esto es un abuso de autoridad esto es un abuso de autoridad yo no he hecho nada venga yo no he chavales mira lo que me habéis hecho será posible madre de Dios que gente ahí está chacalote muy bien esto ha sido un abuso de autoridad fragante espera espera suéltame suéltame ya es que esta gente no sabe quién soy yo aquí esta gente no tiene ni puta idea de con quién estar hablando yo soy José Luis Torrente ¿os has quedado claro? con dos cojones chaval con dos cojones chaval te acabas de pagar dejame a ver dónde está mi luz ya o sea o sea os vais a quedar en braguitas chavales ¿habéis visto? jejeje abuso de autoridad con José Luis Torrente no sabéis con quién os metéis chavales Eh, Yayo, díselo tú, Yayo Eso, eso, si me huelza Que no entendéis No tenéis ni puta idea Venga, ahora ¿Quién se ríe ahora, eh, chaval? A mí no me hace falta una pistolita que lanza corriente Para intimidad, chaval Vamos a ver, una cosa es el Yayo, una cosa es esta que tengo Y luego la otra que no me acuerdo del nombre Pero tú, amigo mío, has listado calentando a mi compañero y luego a mí Vamos a ver, yo no tengo culpa de que tu compañero Tenga la piel más morena y que sea la gente moreno Si sea de apellido moreno ¿Sabes, chaval? Lo único que he dicho es que es la gente negro Y ya está Y ustedes me han tomado manía Vámonos, sube, abre, abre, abre Conduce tú, chaval Hostia, Yayo Hostia, Yayo Que es muy bajo, chaval, el coche Vamos con una rueda, menos Hay que seguir aquí zumbando A tres ruedas Ahí va Esto es un Bugatti Un Bugatti tricicle Ahí va, ahí va Ole, ole Ahí va, apatrullando la ciudad En un Bugatti de tres ruedas A patrulla bola Pégale un reparado Vámonos de aquí La que sale en un momento Ya tú no le he dicho nada, ¿eh? No, es que Llevo desaparecido, tío Y me están buscando Y me llevamos cuatro días buscando De mejor putra Lo dije que me iba Me iba a tener Me iba a estar Un tío desaparecido Y me sigue buscando mamones Se ve que no No lo han contado Ni un día Hijo de puta En la PDA Me dice Hijo de puta Pero si yo me metí en este tío Y aparezco Ya me estoy tocándome los huevos Que pronto me ha taseado El cabrón No le he dicho ni media No, sí Tiene el héroe muy ágil Ya me he echado Ya me he echado un archinemigo aquí Estaba diciendo Venga, hazlo por la buena Sube la mano arriba Y entrégate Que no Que estoy con el internet del móvil No, no, no No, no No me he echado No, no No me he echado Ay Que putra Me están llamando Hola, joder El chino ¿Es el chino? Lo llamo yo No, no Es que llama el chino Dime Hostia, vale, vale Vale, vale Gracias, jade Aquí está Venga Ahora vuelvo Vale Voy a cambiarme el coche No, no La jade me ha avisado Que me tienes ya fichado Ya Ya me han fichado el coche Ya, tío Chavalote Hemos salido a la huida Vamos a cambiar el coche ¿Me escuchas, chaval? Digo Digo que vamos a cambiar el coche Y ahora nos vemos Te llamo enseguida En cuanto tengamos Un punto de encuentro Venga, chaval Dicen que no Nos tienen fichado ya Sí, a mí siempre Esa con tu peaté Esa con tu peaté Que yo aquí Soy el más fichado Más buscado de todo Después de chaval Yo soy el coche Venga, chaval Ahora nos vemos Venga, no me lo mejor Que Dios lo ha abierto Ah, pues lo dejo abierto Venga Ahí, gastando Que yo soy un pobre Que te llamo a ti Que te llamo a ti Y que le comen a él Que para eso eres un chino Algo por la comunidad Yo, tío, qué bajonazo Adiós Me parece que este Es el final de José Luis Torrente No, me puedo levantar Pero este chaval Se ha ido Se ha dado la fuga Se ha dado la fuga con dos cojones Hijo de puta Acá hay mucho maricón Que hacer eso Hijo de la gran puta No paro ni a dar Socorro No, no, no Porque sabe, no Porque ha habido mi coche Que es el mío Y dice, hostia Vámonos que le llamo Se va a estar ahora Espérate, me voy a cambiar el coche Ya los pillaremos Más adelante Era vos Es un BMW Nero Sí A ver dónde tengo la casa Vale, a ver Vale, aquí está mi casa ¡El final! ¡Hala! A ver, me parece que está Esta es mi casa, ¿no? Sí, esta es Nosotros estamos aquí En la... Que voy a sacar el Porsche Sky City ¿Dónde me ha dicho? Aquí, aquí Esta es mi casa Bueno, esta es la que le dan A veces Espérate, chaval Que no me entero ¿Dónde me ha dicho que está? Caravana de... Del Ángel Caravana del Ángel Venga, vale, chaval A ver, ¿dónde está guarda el coche? Aquí está, coño Ya hace, aquí la arena O sea, macho ¿Dónde aquí? ¿Se te ha roto 16 veces? No, no Que te lo estoy guardando Ah, coño Te lo guarda en el bolsillo Como Doraemon Coño, el Porsche Aquí, coño Se te lo he pegado Ale, toma ya ¿Qué me estás contando? Ahora sí Estos tecnologías alemanas, chaval Ahora sí que vamos En un buen automóvil No en la mierda esa Italiana Sí, pues con él Pues con él No quiere jugar conmigo Pero con él Sí que quiere jugar conmigo Este Este sí que jala bien, chaval ¡Toma ya! No, no, no No corre mucho Pero, pero No, no, no 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 No, no